Música Ángeles del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven y que nos acompañan en esta Eucaristía. Hoy miércoles 2 de octubre, celebramos en la iglesia una memoria muy especial, la de los santos ángeles custodios, esos que llamamos ángeles de la guarda, esa figura que nosotros reconocemos de la protección de la compañía de Dios en nuestra vida. Hoy los invito a que celebremos esta Eucaristía y que tú celebres esta Eucaristía con el corazón, allí donde estás, si estás yendo a tu trabajo, si estás en tu casa o en tu oficina o lugar de estudio, que le entregues al Señor tu vida y lo pongas, todas tus intenciones y necesidades en este altar. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor está con todos ustedes y con tu espíritu. Yo te invito a que en un momento de silencio puedas hacer un examen de conciencia y reconocer humildemente tus pecados. Piensa en esos momentos en los que no has amado a los demás o no te has amado a ti mismo, así como Dios nos ama. Y con confianza, confiando en la misericordia de Dios, entreguémosle todo eso a nuestro Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. O Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a tus santos ángeles, concédenos atentos a nuestras súplicas, vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos, de los siglos. Amén. Te invito a escuchar las lecturas con atención. Lectura del libro de Neemías. En el mes de Nisán del año 20 del rey Artajerjes, siendo yo el responsable del vino, lo tomé y se lo serví al rey. Yo estaba muy triste en su presencia. El rey me dijo, ¿por qué ese semblante tan triste? No estás enfermo, pero tu corazón parece estar afligido. Entonces, con mucho miedo dije al rey, larga vida al rey, ¿cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde se encuentran las tumbas de mis padres está destruida y sus puertas han sido devoradas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué quieres? Yo, encomendándome al Dios del cielo, le dije, si le parece bien al rey y quiere contentar a su siervo, permítame ir a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para reconstruirla. El rey que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que le pareció bien y me permitió marchar. Después dije al rey, si le parece bien al rey, redácteme unas cartas para los gobernantes de Transeupratina, para que me dejen el paso libre hasta Judá y una carta dirigida a Asaf, el guarda del parque real. Para que me proporcione madera para construir las puertas de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y la casa donde voy a vivir. El rey las mandó redactar, porque la mano de Dios me protegía. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas, cabalgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron, nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Jesús, cántenos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, le dijo uno, Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, Pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, Vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos leyendo y compartiendo, hermanos, el Evangelio de Lucas, Y hoy un texto que nos habla del seguimiento. Cómo a veces nosotros le ponemos tantas trabas o tantas excusas Al responder al llamado que nos hace Jesús. Yo te invito hoy a partir de este texto A que pienses si tú en este momento de tu vida Si estás respondiendo al llamado de Jesús. Si sí estás amando como Él te invita a amar. Si sí lo estás siguiendo, lo estás escuchando O le estás dando cabida en tu vida a otras cosas. Y por esas cosas te alejas de Él, Te alejas de tu familia, Te alejas de tus sueños. Te alejas de lo que más amas. Recuerda que el Señor nos llama y nos invita a seguirlo. ¿Para qué? Para que nosotros nos planifiquemos como seres humanos. Nos planifiquemos en el amor. Por eso yo te invito hoy A que no le pongas excusas ni trabas a Jesús. Que lo sigas con todo el amor. Porque Él siempre quiere lo mejor para ti. Lo que te va a hacer bien a ti Y le va a hacer bien a los que te rodean. Es el primer mensaje a partir del Evangelio. Y segundo, no podemos dejar pasar esta memoria tan importante de los santos ángeles custodios. Hoy en día, muchas expresiones espirituales o más bien de espiritualismo, Nos hablan de una manera no muy adecuada sobre los ángeles. La angeliología es un tema complejo de abordar. Pero si lo podemos hablar en una palabra o en una expresión, Tenemos que tener presente que cuando hablamos de los ángeles, En el fondo estamos hablando de Él. Él mismo es Dios. Cuando decimos Rafael, es Él. Cuando decimos Gabriel, es Él. Cuando decimos Miguel, es Él. Es el mismo Dios que se representa, o más bien que nosotros lo representamos de una forma. Rafael como ese Dios que sana. Miguel como ese Dios que protege. Y Gabriel como ese Dios que anuncia. Asimismo, podríamos decir de los ángeles custodios. Es Él, el mismo Dios, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos acompaña. Por eso, siempre al celebrar a los ángeles custodios, Lo que estamos celebrando es un Dios que nos cuida, que nos acompaña, Que está con nosotros en medio de la enfermedad, de los problemas y las dificultades. No quiere decir que no las vayamos a tener. Lo sabemos muy bien. Porque todos en esta vida tenemos dificultades y problemas. Pero al invocar a los ángeles, que al hacerlo lo que invocamos es al mismo Dios, Tenemos la certeza de que Dios nos está protegiendo, acompañando, sosteniendo, Y animando en medio de la adversidad. Yo te invito a que hoy, en este día, invoques a Dios y en medio de esa situación que estás viviendo, Le digas, Señor, yo sé que Tú estás conmigo. Sé que Tú me guardas. Sé que Tú estás a mi derecha. Sé que no resbalará mi pie porque Tú estás conmigo, Señor. Guárdame en Tu corazón y ayúdame a seguirte y a vivir cada día con la certeza de Tu amor Y que pueda responder a ese amor. Amén. Vamos a continuar nuestra Eucaristía, a presentar el pan y el vino Y en ellos presentemosle al Señor lo mejor de nuestra vida. Vengo, Señor, a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo Y te ofrezco este don para que lo bendiga, Señor Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino Esta copa divina, esta ofrenda, Señor, es toda para Ti Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme, Señor, y renacer En ti encontrar la bendición Quiero suplicarte y ofrecer Quiero suplicarte y ofrecer Quiero entregarme, Señor, y renacer En ti encontrar la bendición Todo el amor que Tú nos puedas regalar Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos En honor de tus santos ángeles Y concédenos que su continua protección Nos libre de los peligros presentes Y nos lleve a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Y proclamar tus alabanzas Por la creación de los ángeles y los arcángeles Objeto de tu complacencia El honor que les tributamos manifiesta tu gloria Y la veneración que merecen Es signo de tu inmensidad y excelencia Sobre todas tus criaturas Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria Osana, 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 osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana, osana, osana en el cielo Osana, osana Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Santa Teresa de Jesús Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Y con la certeza De tener Un Dios Que nos ama Que nos protege Que nos acompaña siempre Yo te invito A que juntos Oremos Con esa oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu ilusión Sentad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Líbranos De la tristeza De sentirnos solos Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Está siempre Con ustedes Y con tu espíritu Yo te invito A que en este momento Sientas ese abrazo De paz De Dios Y puedas sentir Como Él te acompaña Como Él te anima Te fortalece Porque está siempre A tu lado Por eterno de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ordero de Dios Que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quites el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Delante de los ángeles Tañeré para ti Dios mío Yo te invito a que En este momento Puedas hacer una comunión espiritual Que sientas La presencia De Dios La presencia de Jesús En tu vida Y en tu corazón Y le digas Jesús abrázame Jesús Bésame Jesús Amame Jesús Mírame Jesús Tócame Hoy hago esta comunión espiritual Con la certeza De que tú estás En mi Y obras En mi Ayúdame A experimentarte Siempre cercano Y que eso me fortalezca Me anime Y me acompañe En mis luchas De cada día Como busca la sierva Corrientes de agua Así busca mi alma A ti Oh Dios mío Así busca mi alma A ti Oh Dios mío Tienes sed de Dios Del Dios vivo Cuando entraré a ver El rostro de Dios Como busca la sierva Como busca la sierva Corrientes de agua Así busca mi alma A ti Oh Dios mío Así busca mi alma A ti Oh Dios mío Porque te entristeces Alma mía Espera en el Dios De tu salvación Oremos A los que has alimentado Señor Con estos sacramentos Que llevan a la vida eterna Dirígelos bajo la tutela De tus ángeles Por los caminos De la salvación Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Te invito a que Nos encomendemos Al amparo Protección Al cuidado Y al amor De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Que tengas un feliz día Lleno de la presencia De Dios Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video